Bueno gente, estaba viendo informaciones de Twitter recién y salió esta. El helicóptero lo van a sacar muy pero muy pronto. ¿Qué quiere decir con eso? El helicóptero se podrá montar con 4 personas. No está activado todavía en el juego, pero está digamos en los archivos del juego. Estuve viendo unas informaciones de unas personas que lo subieron a Twitter. Le doy a escrito a InfoFortnite, que se llama RenconFortnite. Y esta información, realmente si se ponen a pensar, es muy cierta. O sea, ¿por qué Fortnite va a sacar un trailer donde se ve un helicóptero? Y luego no tenemos ninguna información acerca de ella. Entonces, si te pones a pensar, es muy muy probable, muy probable gente, que salga en muy poco tiempo el helicóptero de Fortnite. Es decir, vamos a tener un vehículo. Recordemos de que ya no tenemos más vehículos. Las saltaderas están ahora activadas en el juego frecuentemente y las ves muy muy seguidas. Pero ya no hay más, nada más y nada menos que no hay más vehículos. Bueno, sí, en realidad la lancha, pero es un vehículo medio raro. ¿Entienden? Porque se debería nerfear más la mitad de la lancha. La lancha debería tener un nerfeo brutal hasta la mitad. Es decir, de 800 de vida a 400 debería estar nerfeada la lancha. Pero bueno, yo realmente lo que les digo gente, esta información... O sea, es brillante. Porque si te pones a pensar, es muy cierto. Y en muy poco tiempo, puede ser que el helicóptero que vimos en el trailer de la nueva temporada salga. O sea, pónganse a pensar lo siguiente. De que, ¿por qué Fortnite va a sacar nada más y nada menos que un trailer en el cual se ve eso, no? No sé, pónganse a pensar eso. Yo les digo nomás. Y realmente, esta temporada está siendo muy bien para mí. Las cosas están haciéndolas muy bien. Falta alguna que otra cosa remediar, pero está siendo una temporada admirable, ¿no? Yo realmente, lo que les digo gente, es que la temporada está siendo muy buena. O sea, en términos de aceptación, o sea, la mayoría de los creadores de contenido de ZeptoTi fue, como les dije ayer, estaba en contra de la temporada. O sea, realmente estaba enojado. Pero para mí es una temporada maravillosa. Así que, gente, nada más que decir. Mañana estamos de vuelta, mañana vamos a jugar modo arena. Así que les traeré modo arena para todos ustedes. Chau chau.